¿Qué tal amigos? Bueno, las audiencias, una vez más, el de Luz no puede con Tu Cara Me Suena, no puede con la voz, no puede con cualquier cosa que emitan en Antena 3, con lo cual, a Singer, llamadlo como queráis, hay tantos programas que han coincidido con el de Luz en los últimos dos años, que bueno, ya las excusas no sirven, ¿no? Bueno, Tu Cara Me Suena, 18,1 y vamos a ver también las audiencias de Sálvame, ¿vale? Las vamos a ver, que son muy, 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 muy parecidos, casi calcados los dos días anteriores, ¿vale? Tanto el viernes como el jueves, muy parecidos, pero bueno, ya os avanzo eso. Tu Cara Me Suena, 18,1, brutal, no se deja sorprender por la visita de Ginés al de Luz, 13,7, ¿vale? Que insisto, un 13,7 en un Prime Time da dinero, sigue, o sea, podría, si no fuera porque lo van a quitar, da dinero, está muy bien, de hecho, así se ha pegado Antena 3, pues prácticamente toda su vida por detrás de Telecinco, y han ido cambiando programas, siempre y cuando, a ver, ¿cuándo la competencia cambia un programa? La competencia cambia un programa cuando la diferencia es brutal, ¿no? Es decir, cuando ya no te da dinero. Entonces, yo entiendo que ellos podrían ahora mismo estar así de por vida. Si Telecinco quisiera, diría, lo que pasa es que, claro, el de Luz va a terminar, como lo conocemos, y se harán otros programas nuevos, pero porque ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Con Salva y demás. Pero si no, así han estado a la inversa. Es decir, Antena 3 siempre ha ido a rebufo en todo, en los informativos, en los programas, pero siempre y cuando, pues bueno, ha estado a dos puntos, a un punto, a tres puntos, y bueno, han sido cosas normales, ¿no? O aquí, que tampoco está mal, aunque son varios puntos, pero tampoco está mal un 13,7 en un Prime Time, que seguramente hayan alcanzado, ahora lo veremos, no sé si un millón doscientos mil o por ahí, seguramente, me imagino, ¿eh? No lo sé. Y, pero claro, llega un punto, llega un punto que es que es en todo, es en todo. Es que se ha convertido lo que Antena 3 era por detrás, ahora es Telecinco por detrás, ¿no? Y hay algunas cosas que son lamentables, ¿no? Como, por ejemplo, relaciones, carne, pasapalabras, la diferencia que hay siempre es abismal, ¿no? Ahí sí es cuando ya pierden, porque estábamos hablando de, oye, ochocientos mil espectadores, setecientos mil y pico, algunas veces, a casi dos millones de pasapalabras, de relación en cadena a pasapalabras, evidentemente, ahí sí ya es cuando uno dice, hay algo que cambiar, ¿no? Pero aquí, bueno, dentro de lo malo, bueno, casi 1,9 millones de espectadores la gala de Manuel Fuente, en ojito. Bueno, en el día de ayer las cadenas estuvieron de la siguiente manera, como os estoy poniendo en pantalla. 15,4, todavía estoy allí de la garganta, ¿eh? En mi primer vídeo, disculparme. Antena 3, 15,4. 15,4 en el día de ayer, qué brutal, ¿eh? Y Telecinco, 12,5. O sea, da igual que estuvieras Inés por la noche, por la tarde con un Yaiza llorando en Sálvame. Da igual, ¿eh? 12,5. Esto hace que el mes siga favorable para Antena 3, estamos a 20, a 19 días computados hasta el día de ayer. 13,3 y Telecinco, 11,7. Vale, ha subido un poquito con respecto a ayer. Y la 1, pues la 10,6. Va bajando desde, lo dije, desde Eurovisión, y va a ir bajando eso de un 11,1 que llegó. 11,2, nada. Bueno, el Prime Time, tu cara me suena calentando motores, que es una especie de avance 12,4, un poco más de millón y medio. Tu cara me suena 18,1, casi 1.900.000. Y en el caso del de Luz, mira, estaba diciendo 1.200.000, no se lo quita nadie, pues 1.317.000. No me había acercado mucho. 13,7, que insisto, esto no estaría mal. El problema es el tipo de programa que hacen. O sea, como audiencia no está mal, es verdad que le llevan entre 300 y 400.000 espectadores, prácticamente más de 400.000 espectadores. Tu cara me suena, pero oye, no está mal. Evidentemente es un fracaso, porque Chajiné, Chava, Yaiza, o sea, lo tenían todo para tener prácticamente lo mismo que en Superviviente, ¿no? Si en Superviviente tuvieron el día anterior, o hace dos días, 1.800.000, ¿por qué no podían tener? 1.700.000, no recuerdo. ¿Por qué no podían tener un poquito más? Pero claro, tu cara me suena ya en un formato que poquito a poco ha ido gustando cada vez más. La gente le ha pillado el rollo y el viernes de Luz es lo que os digo. Es que hay gente que sigue a día de hoy castigando a Telecinco porque no quieren ver a esta gente. Ese va a ser el problema. Y la cuestión es si cuando pongan los programas nuevos, esto se seguirá viendo. Es decir, cuando sustituyan un de Luz por un programa parecido, pero más blanco, si eso se seguirá viendo, ¿no? Ya eso lo iremos comentando. Y con respecto a la sobremesa, de verdad, calcado, calcado al día anterior que os lo dije. Amar es para siempre, por detrás de Sálvame Limón, por muy poquito, muy ajustado, el 10,9 al 11%. Pecado original, 13,4, 1.129.000. Por detrás de Sálvame Naranja, 14,1.225.000. ¿Vale? Que tampoco es mucha diferencia en cuanto ni a cuotas ni a espectadores. Pero oye, tanto el limón como el naranja están por encima. 25 palabras, suba el 9,9, 788.000. Muy poquito, muy flojo. Pero es que, fijarse, es que ahora Sonsuel no levanta cabeza desde hace yo no sé cuánto. Estamos hablando del 12,2 y no llega ni al millón, 967.000. Pasapalabra baja un poquito, llega casi al 20% de cuota, pero no alcanza ni siquiera el 1.990.000 como ayer, que rozó los 2.000.000, 1.825.000. Y en cambio, Ración en Cádena, es verdad que ha pegado un repunte, suba el 9,7 y 904.000. Cuando hemos comentado, ayer creo que eran 800.000 y hemos comentado algunas veces 700 y pico mil. Es decir que ahí ha pegado un pequeño repunte y bueno, esto es lo que hay. Yo simplemente os digo las informaciones como son, tal cual. El Sálvame sigue bien, no solo con las audiencias de hace tres años, pero sigue por delante de Antena 3, cuando antes. Es verdad que Amar es para siempre, siempre ha sido un poco con el limón, ahora tú, ahora yo. Pero el Naranja sí que es verdad que, tanto con Tierra Amarga como con Pecado Original, cualquiera de las dos series, al menos cuando empezó y sustituyó a Tierra Amarga, es verdad que le iba bien, le estaba siempre o casi siempre por encima del Naranja, al menos del Naranja, ¿no? Y no sé, entiendo que el Morbo, las últimas cosas que están haciendo, hay muchos Inés y Jaisa ahí metidos que está interesando. Y bueno, ni siquiera con el gancho de Ginés, ayer con Jaisa y tal, ni siquiera con ese gancho han conseguido acercarse, por ejemplo, a un 15%, 16%, poder disputarle a tu cara, me suena un poquito la noche, ¿no? Pero bueno, insisto, en cuanto a economía, o sea, una vez que lo hablamos con José Antonio León, aunque creamos que eso no es dinero, esto podría servir para estar 20 años así más. El único tema que, claro, ha sucedido lo que ha sucedido, van a quitar el saldo de Bamé en todas sus formas, ¿no? En el de luz, en el diario y tal, pero que realmente así ha estado Antena 3 toda la vida y no ha pasado nada. ¿Cuándo ha quitado Antena 3, por ejemplo, un programa? Pues cuando en vez de 3-4 puntos, ya se van a 6-7-8 puntos de diferencia. Ahí ya, evidentemente, hay que probar otra cosa para ver si ganan más dinero, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo.